hola soy yo el y hoy verás cómo hacer gelatina de zanahoria rallada gelatina de zanahoria rallada que vamos a necesitar un sobre de gelatina sabor de naranja tres tazas de agua caliente y dos zanahorias ralladas preparar las gelatinas siguiendo las instrucciones del empaque solo debes colocar un poco menos de cantidad de agua para que te quede bien firme vierte la gelatina en un molde también puedes utilizar moldes individuales si así lo prefieres lava muy bien las zanahorias pela y rayalas agrega un buen puñado de zanahoria a la gelatina aún caliente para que se suadice un poco deja que se repose y lleva al refrigerador hasta que cuaje sirve y disfruta de esta refrescante y deliciosa gelatina y antes de seguir con el vídeo te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas y lo mejor es que puedes obtener una muestra gratis solo haciendo clic en el enlace en la descripción del vídeo y ahora vamos a preparar gelatina de zanahoria rallada con piña y nueces que necesitaremos cuatro cucharadas de gelatina sin sabor dos latas de leche evaporada una lata de media crema una lata de leche condensada azucarada dos zanahorias una lata de piña en almíbar media taza de nueces picadas y una taza de agua fría preparación pela las zanahorias y rayalas escurre las piñas en almíbar y córtales en pequeños trozos en una taza de agua fría disuelve la gelatina sin sabor para que se hidrate coloca la baño de maría en el horno microondas por unos segundos hasta que se torne transparente y luego reserva agrega en la licuadora las dos latas de leche evaporada la lata de leche condensada y la lata de media crema a velocidad baja y sin dejar de licuar añade la gelatina sin sabor distribuya en el molde las zanahorias ralladas los trozos de piña y las nueces agrega la mezcla encima y remueve un poco con ayuda de una cuchara refrigera hasta que cuaje completamente desmolda la gelatina y sirve a tu gusto ahora haremos gelatina de zanahoria rallada y queso crema ingredientes una gelatina de sabor naranja una leche condensada azucarada un litro de agua una barra de queso crema 100 gramos de ciruelas pasas una taza de zanahoria rallada y frutas para decorar en una cacerola pon a hervir el litro de agua retira del fuego y disuelve la gelatina de naranja dejen tibiar por un momento coloca en el vaso la licuadora el queso crema y la leche condensada añade la gelatina y la zanahoria rallada una vez que esté lista la mezcla coloca en un molde para gelatinas y agrega las ciruelas pasas para que queden en el fondo lleva el refrigerador por un mínimo de cuatro horas o hasta que cuaje por completo sirve decorando con las frutas que más te gusten y ahora una gelatina de zanahoria rallada con yogur necesitaremos dos tazas de zanahoria pelada y rallada una taza agua fría dos latas de piña en trozos cinco sobres de gelatina sin sabor dos tazas de nueces un litro de yogur natural y dos latas de leche condensada azucarada primero lavar las zanahorias pela y rayalas reserva por un momento pica las nueces tratando de que no queden tan molidas sino troceadas en un colador poner a drenar la piña para que nos quede solo la pulpa debes poner a hidratar en una taza de agua fría los cinco sobres de gelatina sin sabor disuelve y lleva al microondas por 30 segundos o hasta que se derrita por completo coloca en la licuadora de yogur natural y las dos latas de leche condensada azucarada añade la gelatina sin sabor y disuelve y reserva esta mezcla en el molde o recipiente que escogiste engrasa un poco para evitar que se pegue coloca en el molde una capa de zanahoria una de nuez y una de piña le agregas un poco de mezcla de gelatina y agregas otra capa lleva el refrigerador por unas horas hasta que esté cuajada por completo desmolde y disfruta de esta delicia gelatina de zanahoria rallada y legumbres ingredientes 240 gramos de zanahoria peladas y ralladas 220 gramos de guisantes frescos 160 gramos de habas frescas en granos medio litro de agua sal al gusto siete hojas de gelatina medio litro de agua y agua fría para disolver la gelatina cocina bien las legumbres y las zanahoria con el agua y la sal durante ocho minutos escurre y reserva en un recipiente coloca las hojas de gelatina junto con el agua fría para que se ablande coloca en una cacerola con medio litro de agua la gelatina escurrida y lleva al fuego removiendo con una cuchara de madera hasta que se disuelva por completo reserva agrega un molde las legumbres y la gelatina lleva el refrigerador por dos o tres horas o hasta que cuaje por completo si deseas puedes hacerlo la noche anterior desmolde y decora con unas hojitas de cilantro y antes de finalizar te recuerdo nuestro curso online para elaborar gelatinas y puedes obtener una muestra completamente gratis solo haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y y y y y